hola gente seguidores de mi canal aquí estoy de nuevo soy marina de lady my way y vengo con una nueva idea como en cada vídeo y espero que les guste espero que les ayude así les gustan mis vídeos por favor suscríbase a mi canal y quédense hasta el final así ven lo que tengo para decirles como les decía hoy vengo con una nueva idea para ustedes es el de lady million privé de paco raban primero les voy a hablar del dios del cual yo tengo solamente un tester por eso no se los muestro aquí es de la familia oriental floral para mujeres el lady million privé de paco raban se lanzó en el 2016 y está este perfume tiene notas de flor de azar de naranjo notas amaderadas también tiene en su corazón frambuesas heliotropos y vainillas y sus notas de fondo son pachuli cacao y miel acá venimos ahora con un dios de alz de orjeval que es mis milionaire privé como pueden ver este es su frasquito es igual que el otro y su caja que también venía con un precinto de seguridad por supuesto yo la he abierto mis milionaire privé de aves de orjeval en el sitio oficial se destacan el uso de las notas de frambuesa flor de vainilla granos de cacao pachuli y miel también tenemos en como destacado que tiene que es una fragancia oriental como les decía y que es floral dulce con notas también de madera este perfume es altamente recomendable para mujeres que quieran un perfume que perdure varias horas en mi piel perdura más de seis horas y es lo lo siento dulce a la vez siento la miel y la madera puedo puedo decirles que está entre mis preferidos de los dios de aves de orjeval es por supuesto mucho más accesible que un perfume original de paco rabanne vale cuatro veces menos y es altamente recomendable para ustedes si quieren comprar una opción este tiene 90 ml que les dure que les rinda y que puedan oler rico esto es hermoso es un perfume hermoso desde su botella hasta su persistencia mis milionaire privé es un perfume que las hará únicas mi recomendación para hoy es entonces esta y para mujeres espero que les agrade y puedan puedan llegar a ella si no tienen como conseguirlo porque no tienen alguna revendedora de aves de orjeval déjenme sus comentarios abajo y yo les diré cómo conseguirlo recuerden que si están suscriptos a mi canal y me contactan van a tener un descuento especial por aves de orjeval buenos aires así es que les recomiendo que si les gustó se suscriban a mi canal y den like a la campanita nos estaremos viendo en un próximo vídeo o con otra nueva idea de un dupe que no sé si será para hombres o para mujeres o con la reseña de algún perfume importado de los que todavía no les he mostrado espero les haya gustado este vídeo realmente creo que lo hice con todo el corazón para ustedes con todas las ideas que tengo para este canal si les gustó por favor suscríbanse a los 200 suscriptores haremos un nuevo sorteo de un perfume importado y denme un like con una manito hacia arriba para suscribirse sólo tienen que hacer clic en la campanita de abajo y poner recibir notificaciones un abrazo grande nos vemos pronto